Música Solo intento llegar al inconsciente colectivo Y valorar suficiente a los genios cuando no se han ido Si quiero resucitar a mis amigos fallecidos Pongo canciones que escuchábamos cuando estaban vivos Levanta tu copa por mi, no es difícil de sentir hermano hasta el fin A veces fui a ver otras veces camin, pero esto es así, seducir al fénix Fuera de la zona de confort, cambia mejor mientras llovía dentro de mi habitación El si y el no a la vez en uno primordial Lo que ves se agarra bien, nada superficial Tuvieron que chupar mi rabo para poder entender algo de profundidad Un mago sabrá de que hablo, practicar el cambio, la alquimia es algo esencial Aprendiendo a desaprender como volver a nacer Salir del coño de una mujer y toda la vida intentando entrar en otro otra vez La gran verdad es que todo es mentira Pásame el borro de hard, seguiremos con vida Y dar a dar como el fantasma de pack, alguien se lo iba a chivar Me lo chivó, dijo lo que iba a pasar, se iba a pasar y pasó Y ahora soy yo y no tiene nada que ver, hay algo allí si que vio Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar I'm growing up, buena nueva, no hay camino, no hay manera Quema el mapa, todo rueda, olvida el mundo, olvida esquela Tú barre fuera, barre fuera, ya no importa si nadie espera Tú quema mierda, sopla mierda, ahora suave, ahora vuelas Estoy arriba, la zorra muerta, ninguno de esos cabrones cerca ¿Quién quiere más? I'm growing up, los chicos no quieren mirar Mi plano mental, algo se puede quemar Algo se debe morir, no mires atrás Nunca lo llames verdad, que en ese sitio es pa' juzgar I'm growing up, no hay hogar, sal corriendo, vuelta atrás Tu búsqueda, búscala, quieres todo Jet Set Black Tu cebo está donde debe estar, justo delante contigo atrás No chupaste, ya chuparás, no jodiste, ya joderás I'm growing up, que más da, ninguno escucha y no quiero hablar No quiero guerra, no quiero paz, se joda tu c***idad I'm growing up I'm growing up I'm pegar, chup, 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 chup Ti-da-da-da Como un fantasma de Punk, alguien se lo iba a chivar Dijo lo que iba a pasar, iba a pasar y pasó Y ahora soy yo y no tiene nada que ver Hay algo allí sí que vio, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar Como el fantasma de Pac, alguien se lo iba a chivar, me lo chivó Dijo lo que iba a pasar, iba a pasar y pasó, pero soy yo y no tiene nada que ver Hay algo allí sí que vio, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar Subtokula, sub, subtokula Subtokula, sub, subtokula Subtokula